Atención, aquí el Movimiento de Liberación Nacional de Panarios transmitiendo una frecuencia modulada. No todos somos patriotas de lo mismo. No hay regazo de los ceros, de los ceros Los amarras por el sol, la pone el sol Se la enseña a mi patria La bandera tricolor Quiero decir que hay un un alcohol en este lugar, eh. Pero todos somos patriotas de algo Aseguraremos el orden público Yo quiero a mi bandera Las creencias requeridas no pueden ser injustas Un espacio para defender tus ideales Se nos ha cruzado de estar con esa moneda Yeah, baby Soy de cerro color Que nos van a poner enfrente No podemos regalar ningún flanco Cada bandera que ellos abandonan Es una que nosotros recogemos Y tenemos que ser implacables No podemos estar a la defensiva Seguía, a ver ya Cada bandera que ellos abandonan Es una que nosotros recogemos Es una consigna que define bastante bien A Unidad Popular Un grupo político a contracorriente De la izquierda tradicional De los uruguayos Que es el Frente Amplio Asamblea Popular Momento 26 de Marzo El Partido Humanista El Partido Bolchevique del Uruguay Y el Partido Obrero y Campesino del Uruguay Son algunos de los que integran Unidad Popular Que también cuenta con muchos militantes independientes Que vienen de causas como el ambientalismo Por ejemplo Y a medida que avanza el año electoral Vamos a estar entrevistando A los candidatos a la presidencia Y es por eso que hoy recibimos En estudios a Gonzalo Avella ¿Cómo anda? Mira, muy bien Me sorprendió lo de a contracorriente Porque realmente Si hay una cosa que define a la Unidad Popular Es recoger una vieja correntada patriótica Que viene del artiguismo Y que viene de las banderas de la izquierda Que fueron abandonados Por la nueva derecha del frente Quizá Yo lo dije una vez medio en broma Medio en serio Quizá para definir a la Unidad Popular Como recuperación de las banderas de la izquierda Y recuperación de las mejores banderas de la patria Incluso de los mejores estadistas De los partidos tradicionales Quizá se adecue a una definición De la Unidad Popular Una cosa que dijo Wilson Ferreira Cuando quiso reflotar un partido nacional Que ya no era posible Wilson Ferreira dijo Somos viento nuevo Soplando en viejas banderas Y realmente No nos sentimos a contracorriente Nos sentimos ocupando un espacio Que realmente otros han abandonado Los blancos y los colorados También fueron partidos de ideas Alguna vez Antes de ser concertación Se enfrentaron en los campos de batalla Porque tenían distintas ideas Antes de ser un conglomerado rosadito Y el Frente Amplio fue de izquierda Antes de ser neoliberal Y entregar la patria A ver ya Cuando usted dice Esta nueva derecha del Frente ¿Incluye a todo el Frente Amplio A todos los sectores Que forman la coalición? Yo diría que es espectacularmente Interesante Lo que pasa con el Frente Porque le copia A los partidos tradicionales Hasta cierta estrategia Que tenían los partidos tradicionales En los 50 Cuando se desprestigiaban De inventar en su seno Una falsa oposición Para abrir el espectro A los votantes Entonces Ahora el Frente Amplio Se presenta con dos candidatos Que son esencialmente lo mismo Yo pedí que incluso Con la senadora Constanza Moreira Me hicieran el background De su gestión parlamentaria Porque antes no existía Era una académica Y realmente Me dijeron No te gastes Clique a Parlamento Nuestros legisladores Busca La gestión de Constanza Moreira Y cliqueas Constanza Moreira Y votó Todas Las leyes Reaccionarias Que votó El Frente Amplio No solo La megaminería Constanza Moreira Fue un soldado Tranquilo De la obediencia De vida Por lo tanto Esta cosa Que le crea La prensa Porque ahora Hace una crítica A Mujica Y entonces Ah no Es de izquierda Y la gente No pregunta Más allá de eso El Frente Amplio Es derecha Hasta en eso Hasta en las pícaras Tácticas Politiqueras Que usaron Los colorados Es decir Y que los protegía La ley de lema Bueno Esas mismas tácticas Se está usando La nueva derecha Del frente Me cuesta imaginar Igual Pensar Eduardo Lorier De derecha Bueno Quizá Lorier Tuvo el gesto simpático De dejar una flor En su asiento Cuando El Frente Se fue a la derecha Y él estaba En el medio Pobre Pero Realmente Hay una cosa Que dice el Evangelio Por sus frutos Los conoceréis Más allá De los discursos ¿Qué está haciendo El Frente Amplio En sus propuestas Y en sus acciones Concretas? Es decir En los últimos Ocho años Desaparecieron Diez mil predios Familiares Del campo uruguayo Diez mil familias Abandonaron el campo Eso significa Que productores De alimentos directos Tuvieron que abandonar El campo En esta reforma agraria Al revés Que está haciendo El Frente Amplio Que acentúa Las peores situaciones De antes El agua Está envenenada Como nunca antes Es decir Le asusta Las noticias Que nos dan Los obreros de Ose La tierra Está en manos Extranjeras Como nunca antes Pero no de campesinos Humildes De las grandes Transnacionales Que la saquean Y se está Totalmente De rodillas Ante los proyectos De las transnacionales Yo vos sabes Que a veces pienso Si la señora Yulisa Reynoso Además de ser virreina Este Pudiera votar Votaría por el doctor Tabaré Vázquez Porque el doctor Tabaré Vázquez Le garantiza A las transnacionales A Aratirí A todos los que nos matan Le garantiza Que la cúpula Del PICNT Queda sosegada Que no hay bochinche Y que entonces Todo es tranquilo Porque claro Hasta la izquierda Está apoyando Para Bella No hay matices Me parece Habla de transnacionales Habla de colorados Habla de neoliberalismo De izquierda No pondera Por ejemplo a Bella Que llegar al poder Implica perder Dejar de lado Algunas de esas banderas Radicales Que se tenían Radicales Pero nadie Le hubiera pedido Al doctor Tabaré Vázquez Una revolución cubana Le pedíamos Transparencia Sinceridad Que Pluna Siguiera volando Que los casinos Dieran plata Y que realmente Se respetara Y se atendiera La tierra En función de lo que Siempre dijo El Frente Amplio Que era un elemento Esencial Que dividía A la izquierda De la derecha Pero eso no es radical Es más Nosotros estamos Estudiando seriamente Proyectos Que son de los Partidos tradicionales El Instituto Nacional De Colonización La Unidad Cooperaria Cololó No son de izquierda Fueron del mejor Vallismo La pureza De un Leandro Gómez Buscando la solidaridad Con el Paraguay Independiente No era de izquierda Era del mejor Espíritu De ese Blanco Saravista Que tuvo mucha Después Lo que fue Después del Saravismo Que tuvo mucha Indignidad Donde el único Partido político Del Uruguay Donde yo no puedo Encontrar valores Es en el Partido Independiente Porque es un grupo Simpático De empresarios Que en vez de Invertir en Bonos del Tesoro Invierten en Encargos Para después Servizagra Pero fuera del Partido Independiente Hubo ideales En el Partido Blanco Hubo ideales No diría en el Partido Colorado En el Vallismo Y hubo ideales Por los cuales Murió mucha gente De izquierda Que hoy se siente Muy defraudada Con el Frente Amplio Y la nueva derecha Está implacable A ella ¿No? Sí, no, no Todo lo contrario El Partido Independiente Es el grupo De empresarios Que en lugar De comprar Bonos del Tesoro Buscan cargo Para después Repartir este Hay grandes titulares La virreina Reynoso La virreina Reynoso Este grupo De empresarios Que juega la política Del Partido Independiente El neoliberalismo Del Frente Amplio ¿No? Porque ya ni siquiera Liberalismo Neoliberalismo Neoliberalismo Total Perdón Mirá que yo no digo Que ningún gobierno Del Uruguay Ha hecho todo mal Todo el tiempo La política Contra el tabaco Del doctor Tavares Vázquez Fue una cosa Muy importante Si uno ve hoy Canal 5 Este Tiene más calidad Cultural Y educativa De lo que tenía Bajo Blancos Y Colorados Pero el tema Es que eso No define un país Lo que define un país Son los grandes rumbos Económicos Sociales Y culturales Que un gobierno Define Y en ese sentido El Frente Amplio Desgraciadamente Es lo mismo Que Blancos y Colorados Más el control Sobre la cúpula Sindical Que Blancos y Colorados No pueden garantizar Y la cúpula sindical Y los sindicalistas En general Tampoco No es que se arrimen También al Frente Amplio Es una cosa De ida y vuelta Es interesantísimo Lo que está pasando Por debajo En el movimiento sindical Con los sectores Clasistas que resisten Como en la educación Por ejemplo Que incluso Pedían la destitución De un jerarca Que era del partido Comunista Del mal llamado Partido Comunista Pero de todos modos Nosotros asistimos En el Uruguay A cambios profundos En la clase obrera Ya no hay Aquellos ejércitos Industriales De las grandes Fábricas textiles Nosotros tenemos Una auténtica clase obrera Con vocación De trabajo obrero Pero que tiene que hacer Changas Están tercerizados Se meten En una empresa De vigilancia Después tratan De meterse En una empresa De limpieza Se anotan Para una suplencia En una fábrica Mientras por otro lado Existe una aristocracia Obrera De altos sueldos Que son De la cual Se recluta Una cúpula sindical Que desgraciadamente Le hace los mandados Al neoliberalismo Del frente amplio Hacemos la tanda Le parece Y seguimos hablando Estamos en conversación Con Gonzalo Abella Candidato a presidencia A la presidencia Por unidad popular Estamos conversando Con Gonzalo Abella Candidato a la presidencia Por unidad popular Y Hablamos un poco De De la ideología Que sustenta Al partido Unidad popular Abrega mucho Del ideario artiguista Por ejemplo ¿Por qué hacer Ir a Recoger ideas De una persona Que nació y murió En un mundo Totalmente diferente Al que vivimos? Quizá porque De la época De la independencia De nuestros países Quedaron un montón De tareas inconclusas Quizá el futuro Del Uruguay No se agote En el pensamiento Artiguista Pero las tareas Inconclusas Hay que cumplirlas Y realmente Una de las tareas Que Artiga Se preocupó muchísimo Es la salvaguarda Del rico patrimonio De los orientales Cuando el rico patrimonio De los orientales Está vendido Al bajo precio De la necesidad De unos pocos Esa bandera Esa consigna Pasa a ser sentida Como una cosa fundamental De vida o muerte El tema de la tierra Es un tema central Para nosotros Pero no solo eso Vos agarrás Por ejemplo Las instrucciones Del año 13 Es interesante Como él plantea La democracia No hay pluripartidismo En las instrucciones Del año 13 Cuando habla De los pueblos De indios Él no dice Que vayan Los candidatos Políticos Cada cual A juntar votos Dice que Cada pueblo De indios Elija Su diputado Que además Es removible Y realmente Ese concepto De democracia Ciudadana De cuidar Los intereses Del colectivo Y por eso Se sacrifican Los particulares Es una cosa Que nos enseña En nuestra historia Muy interesante Que bien se gobernó En un ranchito De barro En purificación Y como se pudrió Todo Ante el blindaje De las paredes De mármol De un palacio Legislativo Pero ¿Cuántos eran En purificación? ¿Cuántos eran? En ese momento Si nosotros contamos Corrientes Misiones Entre ríos Santa Fe Córdoba Y la banda oriental Posiblemente Tendríamos Una población De unos 400 mil Habitantes Si es cierto Hoy somos Solo nosotros Tres millones Pero de todos modos No es un gobierno Para unos pocos Está pensado Las instrucciones Del año 13 En el año 15 En el Congreso De Arroyo De la China El Congreso De la Liga Federal De los Pueblos Libres Lo adoptó Como método Y como instrumento Institucional Para todas Las provincias Es más Estaba pensado Para ser presentado En el Congreso De Tucumán De 1816 Para todo El Río de la Plata Como modelo Institucional Entonces Ahí hay un montón De ideas Por ejemplo Las instrucciones Del año 13 Plantean La división De poderes Un poder No debe Meterse En el otro Concretamente Cuando El Frente Amplio No anuló La ley De caducidad Está violando Las instrucciones Del año 13 Porque ¿Qué es la ley De caducidad? Que Un poder Del Estado El poder Legislativo Le dice A otro Poder Del Estado Violando La Constitución A estos Podés Juzgar Y a estos No Se mete El poder Legislativo En el poder Judicial Bueno Las instrucciones Del año 13 Nos recuerdan Que un régimen Sano No puede Hacer eso Y que el Frente Amplio Hubiera tenido Un mínimo De vergüenza Hace Dos Periodos Legislativos Que tiene Mayoría Tendría Que haber Tenido La dignidad Constitucional De haber Abolido La ley De caducidad Para no ser Cómplice Como lo es En los hechos De crímenes De lesa humanidad ¿Cómo vivía Bella La formación Del Frente Amplio En el año 71? Bueno Yo Militaba En la izquierda Desde muy gurí Vengo de familia Blanca Muy católica Mi abuelo Salteño Materno Fue diputado Por salto Una madre Muy católica Una familia Muy amplia Eso sí Porque No tengo Más remedio Que hablar De mi adolescencia Y mi juventud Por la pregunta Que me hiciste ¿Usted es católico? No Vos sabés Que yo tengo Demasiadas heridas En el alma Y en la vida Para creer en Dios Sin embargo Mi trabajo Con los pueblos Originarios Y mi vida En la selva Me ayudó A entender Que Asumiendo Provisoriamente Que no estoy Loco Que realmente Hay una dimensión De lo inexplicable Ante la cual Entro con mucha humildad Y me hace Cuestionar Algunas cosas Dentro de otras Certezas Que tengo Sobre todo Certezas De brújulas sociales Y sobre el destino De los pueblos Pero realmente Hay algunas cosas Que confieso Que me dejan perplejo Más allá De que Ya te digo He visto Demasiadas injusticias Porque como dice Rafael Barret Un escritor Que vivió mucho En Paraguay Y es mi credo Que haya hombres ricos Y hombres pobres Es una injusticia Pero que haya niños ricos Y niños pobres Es una monstruosidad ¿Vivió en la selva? En periodos Esporádicos ¿Qué pasa? Yo trabajé Fui becado Por IDRC Canadá Y después se me contrató No como funcionario Sino para trabajar Esporádicamente Como evaluador En equipos Multidisciplinarios De impacto De proyectos Ya producidos En la selva Visitando los pueblos Originarios Para que ellos Dieran su testimonio De cómo vivían La nueva ruta La nueva represa La nueva desviación De un río La expansión De los monocultivos Y gracias a ese trabajo Fundamentalmente Que después me permitió Además trabajar En universidades En cursos De posgrado De evaluación El único país Que no conozco De América del Sur Es Guyana Y de América Central Ah no En América Central Conozco todos Y en el Caribe Conozco Cuba Es decir Me dio una gran La vida Viste Cuando vos te volvés Un poco viejo Siempre te da golpes Pero también a mí Me dio regalos Y este Por ejemplo Yo cuando me hablan De la miguelería Yo puedo decir Con propiedad Esta película Ya la vi Sé lo que promete Y sé cómo termina A ver ya Usted quiere ser presidente ¿No? ¿Es su fin superior? Yo integro Un colectivo político De gente De distintas filosofías Tú hablabas de ideología De distintas ideologías Que convergen En un programa De emergencia De salvación nacional Del cual Yo soy vocero Circunstancial En el plano electoral Si están los votos Usted termina Al frente del ejecutivo Si están los votos Pero ahí tendría Que haber un cambio Muy sustancial De la situación Del Uruguay En el marco De cosas que no serían Demasiado deseables Pero imaginemos Que llega al poder Y es presidente ¿Se siente con pasta De presidente? ¿Va a dirigir un país? Mira Igual que como vocero Detrás mío Hay un colectivo Impresionante De gente muy sabia Gente que trabaja En el plano de la economía En el plano de la salud Es decir Permanentemente Nosotros estamos Trabajando en equipo Es más Yo ni siquiera dirijo Este El órgano de autoridad De la unidad popular Que tiene una coordinación De gente No integro La comisión de programa Que lógicamente Tienen solo Como superior El plenario De delegados De todo el país Que ahora se va a reunir El 15 de marzo Pero yo no integro Ningún órgano de dirección Yo hoy soy Un vocero colectivo Lo cual me obliga Además Es muy interesante A cuidar mi lenguaje En algunas cosas Porque hay algunos elementos Dentro de la unidad popular Algunos elementos ideológicos En los que la gente De unidad popular Discrepa Entre sí Pero al construir Un programa colectivo Yo más que opinar Como persona Tengo que ser vocero De lo que se consensa Y realmente Yo creo que fue muy fácil Consensar En la unidad popular Porque es tan dramática La perspectiva A la que se enfrenta En nuestro país Muy especialmente Con la mega minería Que realmente Un programa de salvación Va de suyo Tanto en sus grandes Líneas estratégicas Inspiradas en el artiguismo Como en Los medidas De mitigación De impactos Y de emergencia Que estamos implementando Como programa mínimo Y dislocado En todos los departamentos ¿Le gusta el estilo De gobernar de Mujica? Mira, Mujica me enseñó Una cosa muy importante Que los máximos dolores No te vacunan Para no terminar Haciendo exactamente Lo contrario De lo que dijiste Es decir Mujica para mí Es una gran tristeza Porque Se vendió Eso lo decís tú Yo lo que puedo constatar Es que como muchos otros Del viejo MLN Bueno, la mayor parte Se abrió O murió en combate Pero Yo nunca integré el MLN Por eso yo no No puedo juzgar Ni siquiera éticamente Lo que pasó dentro de la cárcel Qué fue, pasó Quién se vendió Quién no Yo no puedo juzgar eso Porque yo no viví eso No, digo Pero terminó siendo Lo contrario Pero sin duda Lo contrario O por lo menos cambió De parecer Ah, bueno Pero eso lo reconoció él Eso lo reconoce él A cada rato Que tenía Y está mal Que una persona madure Sabés lo que pasa No está mal Pero si yo convoco A gente joven Que por creer en mí Da la vida Y después me doy cuenta Que me equivoqué Lo menos que puedo hacer Por respeto A los que dieron la vida Es irme para mi casa Y no querer ser presidente Yo creo que ahí Hay una falta ética importante Es decir Él no puede alegremente Hacer hoy exactamente Lo contrario de lo de ayer Teniendo sobre su peso No gente que haya matado Sino gente que murió Por creer en él Eso es muy doloroso Y gente que destrozó su vida Y destrozó su pareja Y destrozó sus estudios Pero él no llega a la presidencia Para ayudar a la gente Mujica Bueno La educación Está en crisis La violencia social Ha aumentado No es una sensación térmica Como decía Nuestra culta Ministra Daisy Tourney Estoy escuchando A Pedro Gordaberri En este momento Escuchando a Pedro Gordaberri Genial Mira Pedro Gordaberri cree Que el problema Para hablar de un tema concreto De la violencia Es bajar la edad de imputabilidad El señor Pedro Gordaberri Sabe Que es un demagogo Porque es exactamente Lo contrario Si vos bajás La edad de imputabilidad Y metés a muchachos De 16, 17 años En las cárceles De adultos Vos les das un posgrado De crimen organizado Porque nuestras cárceles Son monstruosos Infiernos Cosa que Gordaberri No dice No la va a meter En la cárcel de adultos Lo va a meter En un centro De reclusión especial ¿Dónde? En un centro De reclusión especial De menores ¿Y con qué plata? Es decir ¿Quién saca Cuando no hay? Mirá Es tan sencillo Vos agarrá Dentro Mirá que Yo conozco ese tema Hay gurises De 16, 17 años Que ya no son recuperables Son una minoría ¿Y sabes por qué No son recuperables? Porque la droga Ya los ha destruido ¿Pero qué propone Avella por ejemplo A Unidad Popular Para solucionar El tema Muy sencillo Generá En el mundo rural Espacios De rehabilitación Y a esos adolescentes Infractores Incluso infractores graves Por dos o tres años No los dejes Ni asomarse Al lugar De donde vivieron Mete un ómnibus Para que lo vayan A ver sus seres queridos Porque si vos A un muchacho Que está en rehabilitación Lo dejas volver Al barrio Donde operan Las mafias Y donde le dicen Acordate que sabemos Donde vive tu hermanita Acordate que Está tu mamá acá La mafia es más poderosa Que la rehabilitación No hay caso Bueno Pero eso Le cercena algunas libertades Del propio adolescente Estamos hablando De un infractor Bueno entonces Dos o tres años Cuando las penas Pueden ser menores A dos o tres años Bueno ahí es el tema Pero vos de que estás hablando Yo estoy hablando De infractores Que están desechos Que están haciendo Delitos graves Y que están vinculados A mafias de mayores Que los hacen operar Incluso con un arma En la mano Entonces yo te digo Que para esos jóvenes No hay rehabilitación En tanto vos los dejes Vinculados a un ambiente Donde la mafia Es más eficiente Que la policía Incluso aunque tuviéramos Un ministro del interior Inteligente Como están planteadas Las cosas La mafia Es este Incluso si tuviéramos Un ministro Del interior inteligente Si si aún así Porque Una bella incendiario Siempre deslizando El palo Que por ejemplo Supiera Él descubriera Lo que sabe todo el mundo Donde están las bocas Pero aún así Es decir Porque Garcés dijo Si yo saco la droga De inmediato En el conca El primer día Hay doce muertes Ahora Cuando yo digo Separar al menor infractor De ese mundo De la mafia delictiva No justifico El infierno Que están viviendo Los adultos Presos No No lo justifico Simplemente Empiezo por algo Y empezar por algo Es pensar en la adolescencia No tipificándole Como infractores adultos Sino generándoles Un ámbito Salvador Para los primeritos Pero eso es una suerte No quiero poner la palabra El campo de concentración Pero es llevarte A los adolescentes En un lugar alejado En un lugar bastante bucólico Campo ¿Vos entraste a una cárcel uruguaya? ¿Alguna vez entraste en Concar? No, pero he visto Varias imágenes Como pasa que es un desastre El estado en que se encuentra Pero vos sabés Que la única forma No estoy hablando en el lugar No estoy hablando en el lugar Sino en el tiempo En que se lo deja No, no, no Tú dijiste El campo de concentración No Es un término errado Pero sí alejarlo De su hábitat natural Que es el barrio Donde se crió Sus afectos Su familia ¿No? Y alejarlo Durante dos o tres años Y ponerlo En este lugar Que sería un campo Donde se le brinde oportunidades Para Para Interesarse Para trabajar Es decir El derecho Al acceso A los seres queridos Es sagrado Lo que yo dije Es no acceso Al lugar Donde está la mafia No, por favor El acceso Es más No hay terapia No hay contención Solo institucionalizando A un muchacho El muchacho Necesita imperiosamente Su familia A los seres que lo quieren Incluso a sus buenos amigos No, no, no Yo dije todo lo contrario Abella Está claro que Usted pone énfasis Que los programas De rehabilitación Sean De esta manera Que se los imagina No, no No me los imagino Hay una experiencia mundial No, bueno O que lo plantea Sí ¿Qué pasa con Las penas? ¿Endurecería las penas Para Los menores? Hoy tenemos un Código De la niñez A la docencia Que Establece En Mira Nosotros por suerte Cinco años Como máximo Nosotros por suerte Tenemos Este Un Un staff De gente Vinculada A estos temas Tanto trabajadores Como técnicos Profesionales Gente Penalista Es decir Tenemos además Una experiencia internacional Muy interesante Incluso los países Del ALBA Países a los cuales Deberíamos aprender Mucho más De lo que aprendemos Tienen estrategias Sumamente interesantes De rehabilitación Adolescente Que nunca pasan Por Bajar las edades Sin embargo El tema De la pena Es una pregunta Si la pena Implica Una estrategia De rehabilitación Real Las penas Tienen que ser Más largas Si la pena Es lo que es hoy Un depósito De adolescentes Muy presionados Por las mafias De afuera Que finalmente Son victoriosas Entonces La duración De la pena Es absolutamente Irrelevante ¿Y qué se hace? O sea Supongamos que Se logran Estos lugares De rehabilitación En el campo Y Los adolescentes Terminan allí Durante el tiempo Que sea necesario ¿Qué pasa En esos barrios Donde solamente Quedan las mafias Y las familias De estos adolescentes? Ah Lo que pasa Que el tema este Es solo un tema Menor En relación A otro tema Muchísimo más mayor Muchísimo más grande La violencia social Generalizada Como tenemos ahora Es expresión De un país Que pierde el rumbo Y de un pueblo Que pierde la esperanza Cuando un proyecto Por arriba Se hace añicos Cuando se desprestigia Aquel que prometió El cambio Entonces De la gente Aflora lo peor De sí mismo Ah Yo hago la mía Y si son todos iguales Cuando un país Recupera la esperanza De la gente Aflora lo mejor Y las mafias Pierden comparsa Porque ¿Qué pasa? Porque hay muchos más muchachos Metidos en el sueño De ascender Mira La pobreza uruguaya Esa pobreza que Mentirosamente Las cifras oficiales Dicen que ha disminuido Esa indigencia Que se inventan estadísticas O se hace mal Un censo nacional Intencionalmente Se hace mal Un censo nacional Y se los agotea Para no saber Cómo está creciendo La piramide etaria En los asentamientos La pobreza Que teníamos nosotros En los conventillos Urbanos En los años 50 Era una pobreza Con esperanza Entonces ¿Qué pasa? Esa gente Valoraba la escuela Pública Me lo decía Una maestra Ya fallecida Que fue maestra Del cerro En los años 50 Dice Venían Las gallegas Con el hambre En la cara Pero descubrían En Uruguay La esperanza De subir Socialmente De maestra Usted me lo curte A Palos Pero me lo saca Adelante ¿Vale? Hoy El adolescente Hijo de perdedores Nieto de perdedores Bisnieto de perdedores En un asentamiento Que sabe que No tiene oportunidad De un trabajo Tiene que mentir Hasta su domicilio Para tener alguna Posibilidad De alguna changa Tiene un gran rencor Contra ese liceo No tiene ninguna Expectativa Es más Lo apedrea Porque acá me engañaron Acá me dijeron Que éramos todos iguales Y muchas mamás pobres Lo que más les interesa De la escuela Es que le den Un certificado De discapacidad Intelectual A su niño Aunque no lo sea A los efectos De subir Sus ingresos Es brutal Entonces Vos no podés Combatir la violencia Si no recuperas Un proyecto de país Si no recuperas La esperanza Si no tenés La posibilidad De trabajar A ver ya Usted que es un artista Convencido Y que habló De Rescató Esas instrucciones En el año 13 Como para Demostrar Esa democracia Este Donde Donde cada pueblo Elegía a su representante Por otro lado Lo escucho convencido Decir que Este país Ha perdido el rumbo Ajá Pienso que Pienso que Entre El Frente Amplio Los partidos Tradicionales Dos millones De uruguayos Le han concedido El voto A esas representaciones Políticas Y encuentro ¿No? Extremadamente Arrogante El hecho De pensar Que dos millones De uruguayos Perdieron el rumbo Y que Solo Abella Y un grupo De iluminados Que representan La unidad popular Tienen claro Cuál es el rumbo Y cuál es el rescate De estos dos millones De personas Que se han perdido Está bueno ¿No? Alguna vez El pueblo alemán Un pueblo muy culto Alguna vez El pueblo alemán Perdió el rumbo Y alguna vez Pero me compara Al Frente Amplio Con los nazis Ah, no, no, no Mira Hay una cosa muy clara Es decir No estamos en un país Bajo un régimen fascista Es decir Si yo estuviéramos En un régimen fascista Yo tendría que salir corriendo Por lo que estoy diciendo Y es altamente probable Que yo tome el ómnibus Y vaya a mi casa No, no, no No estamos en un régimen fascista El fascismo Es La dictadura abierta Del capital financiero No, no estamos En un régimen fascista Yo simplemente Hablaba Te contestaba una cosa Que tú decías Un pueblo puede estar equivocado Mira Hubo un momento En que el pueblo alemán Se equivocó mucho Hubo un momento En que muchos pueblos De Europa Se equivocaron mucho Hubo un momento A fines del siglo XIX Que el pueblo cubano Prefirió seguir siendo Subdito de España En 1878 Y ahí José Martí Dijo una frase muy interesante Él sentía mucho dolor Y dice A veces parece que hasta los pueblos Perdieran el decoro Pero siempre queda Un puñado de seres humanos Que asumen sobre sus hombros El decoro De todo un pueblo Y en este caso El tema Es que nosotros No somos un grupo exclusivo Yo En relación a los Frenteamplistas De pie De a pie Es decir A la base Frenteamplista Yo solo tengo Una definición Son mis hermanos De sueños Y de sufrimientos El matiz está En que mucha de esa gente Que son mis hermanos De ayer De hoy Y de siempre Esa base Frenteamplista Sin la cual No se va a poder Hacer ningún cambio Y digo lo mismo De los arabistas Porque yo reverencio A la figura De París de Arabia Y del viejo vallismo Esa gente Que son mis hermanos Simplemente Con el Frenteamplismo Yo tengo un matiz Ellos creen Que el Frente Ha perdido el rumbo La inmensa mayoría De ellos lo reconocen Pero creen Que es mejorable Por dentro Yo soy Del grupo De los escépticos Que cree Que el Frente Ya no tiene arreglo Y que es necesario Empezar a explorar Herramientas De cambio Por fuera Con los cuales No estoy Con los puños apretados Resungando A los Frenteamplistas Estoy recuperando Una alegría interior De estar creando cosas Que se ponen Al servicio de todos Abella Unidad Popular Tiene Está conformado Por varios grupos Si Los mencionamos al arranque Uno de ellos Es el Partido Humanista Ajá Hace poco estuvo Uno de los dirigentes Aunque a él no le gustaba El término dirigente Ajá De Partido Humanista Que es Daniel Roca Quien nos comentó Que está escribiendo Un libro Que seguramente Se ve por título Cómo acabar con el hambre En 30 días Ajá ¿Está al tanto De ese proyecto? Sí, sí, sí ¿Y usted cree Que es posible eso? Mira El volumen de alimentos Que hay en el planeta Da para 10 humanidades Eso es así Eso nos lo dijo No, no, no Pero eso nos lo dijo Daniel Que no se haga Que no se haga el original No, no Como argumento Para decir que es posible Acabar con el hambre No El tema es que Realmente Lo que a nosotros Nos embretta Es una serie De elementos Que son una tiranía mundial Y acá sí La Organización Mundial Del Comercio A la cual se sumete El Frente Amplio De los partidos tradicionales Es una dictadura mundial Muy siniestra Fíjate vos Nosotros ahora tenemos Una carestía terrible En frutas y verduras Ahora bien En los últimos 8 años Fueron expulsadas 10.000 familias Del campo Pero no solo eso Otras tantas familias Están arrendando A los ojeros Porque no les da Producir alimentos Parece loco ¿No? El precio de las verduras Y las frutas Está altísimo Pero no rinde Producirlas Pero no solo eso Ya dependemos De semillas Genéticamente modificadas Que hay que comprarlas A los laboratorios Entonces Se ha destruido Toda la diversidad Pero el hambre existe Desde que existe el hombre ¿No? Ah, pero no en los niveles Que existen en el planeta Hoy Hambrunas hubo Es al revés ¿Eh? Es al revés ¿No? Creo que nunca Se alimentó A tantas personas Como se alimentan ahora En comparación Con siglos Anteriores Pero es exactamente Al revés De lo que tú estás diciendo Ah, no Nunca Yo creo que no Hubo tanta hambre En el planeta Nunca hubo tanta hambre En el planeta Como desde que existe La FAO Y las Naciones Unidas Es decir Todos esos proyectos hipócritas Generan primero Fíjate el caso de Haití Haití era un país campesino Vivía de la economía del chancho Es decir El chancho era el banco Del campesino haitiano Y los chanchitos Eran sus intereses Estados Unidos necesitaba Mano de obra barata Para competir con los chinos En los levis finos Y las pelotas de béisbol Manufactura barata Entonces ¿Qué hace Estados Unidos? Crea la fiebre porcina Entonces generosamente Va a las Naciones Unidas A matar chanchos Entonces Haití queda En la indigencia mayor Por culpa de Naciones Unidas Y después para que no se revele Le meten los cascos azules Pero el hambre que hay hoy en Haití ¿En qué película salió eso? ¿En qué película? Ojalá fuera una película Vos sabés que estás ironizando Sobre temas que son sumamente dolorosos No, no No estoy ironizando sobre temas Pero me cuesta Yo entiendo que el capitalismo Tiene grandes injusticias Y que El poder corrompe A partir de esas dos frases No siempre Bueno, no, pero a partir de esas dos frases Tampoco en eso estoy de acuerdo No, no siempre Pero a partir de esas dos frases Vamos a estar de acuerdo Seguramente No sé O por lo menos Aceptar que en muchos casos El poder corrompe El poder corrompe Ahora sí Ahora, por otro lado El discurso maniqueo De que están los malos malos Y que los pocos buenos Estamos atrapados En esa lógica del mal Me cuesta creerlo Me cuesta creerlo Pero yo, a ver Yo conozco Entiendo que es mucho más complejo El fenómeno Entre relaciones Que sean Entre gobiernos Entre organizaciones Entre la gente Como para poder ubicar A unos En la canasta del mal Y del diablo Y a otros En la canasta De las víctimas Y los corderos Si vos decís eso Yo te puedo decir Que yo conozco Un montón de técnicos Frente a amplistas Metidos en los ministerios En cargos jerárquicos Que se ponen la camiseta Y dejan el alma Entonces acá No estamos juzgando gente Estamos juzgando Intencionalidades políticas Por arriba Y yo te digo Que por encima de Obama Esas También las toma la gente Esas decisiones de arriba ¿No? Arriba hay gente Hay robots Deshumanizados Lo que pasa es que Hay cierta farsa Uno puede creer Que Obama dirige algo En Estados Unidos Pero Obama sabe perfectamente Que si quisiera hacer Las cosas más éticas Le pasa lo que a Kennedy Pero ¿Quién dirige a Obama? ¿Eh? El Club de Bilderberg El poder detrás del trono Las transnacionales ¿Qué es el poder detrás del trono? El poder detrás del trono Significa que hay Hilos invisibles Que llevan a cúpulas Que se reúnen en Davos Que se reúnen en distintos Hilos invisibles Pero hay gente que maneja esos hilos Pero por supuesto Y no hay nombre de los hilos Pero escúchame A ver Yo te nombro los personeros visibles Monsieur Hollande El presidente de Francia Son títeres De hilos que dirigen más arriba Más arriba que Hollande Hay gente Que Monsieur Hollande Pero escúchame Cuando Hollande quiere invadir Siria A lo que dé En realidad no es él Pobre tipo Él está obedeciendo A órdenes que recibe Es decir Porque son mercenarios Es una marioneta Digamos Es una marioneta El presidente de Francia Por supuesto ¿Y el de Uruguay? El de Uruguay Es una submarioneta A ver Es una marioneta Manejada por una marioneta Sí, claro Es decir, Julissa En este momento hay que aplaudir Porque es una submarioneta Es de los títulos Yo quiero ese título El presidente de Uruguay Es una submarioneta Julissa Reynoso No es solo La Rosaluna Del Frente Amplio La Rosaluna Del Frente Amplio Claro A Bessas le invitas a un asado La Virreina De fuego todo A Bessas No vengase a comer un asado No hay diario Pero tengo A Bessas Está Julissa Entonces que A los 5 minutos Quilomo Barro en el asado A Bessas No lo pongo a llevar A ningún lado No, pero mirá que yo Este Si vos querés Que yo diga Mi estado de ánimo Es de una profunda alegría Es decir Yo incluso Hasta siento La alegría de construir Y respeto muchísimo Un montón de gente sabia Que no piensa como yo Es más Debe ser muy aburrido Estar siempre entre gente Que piensa lo mismo Sí, claro Claro que sí Y en un debate Siempre es bueno No ganarlas todas Porque entonces no creciste Está claro Pero a Bessas Yo creo que es una cosa ¿No? Porque me parece Que es el mayor desafío De todos Ya que estamos Filosofando De alguna manera ¿No? Logramos el día de mañana Cortar el hilo invisible Ajá De todos los que manejan Las marionetas Sí Los mandamos presos Si es necesario Y vamos a cambiar radicalmente Este mundo Manejado por Este Personas Que en realidad Nos ponen marionetas Ante la cara Y Y hacen Sus deseos realidad Que son Este Enriquecerse No sé Pero ¿Por qué ese deseo? Envanecerse Etcétera, etcétera ¿Qué hacemos? ¿Cómo Erradicamos este modelo E implantamos uno nuevo? ¿Qué modelo es ese? El modelo que sustituye A este gran modelo perverso Que es el capitalismo Manejado por El hilo invisible De los poderosos Y sus marionetas Por suerte La humanidad No quiere suicidarse Porque con el capitalismo Vamos al suicidio Es decir Yo fui de los jóvenes Que peleó en el siglo XX Perdimos Pero el mundo siguió andando Si hoy no se logra Un cambio sustancial En el rumbo de la humanidad Se acaba el planeta Esa es la diferencia Y desgraciadamente El gobierno del frente amplio Como los partidos tradicionales Son cómplices De un modelo depredador Y destructor O sea que eso Hay que cambiarlo Ahora La humanidad No le gusta suicidarse Entonces ya está Dando señales Interesantísimas De una sustentabilidad Diferente Vos tenés Por ejemplo En Brasil El movimiento De los sin tierra Que yo puedo discrepar Muchísimo con él Que tiene proyectos De construcción De la seguridad alimentaria Sobre la base De semillas nativas Muy interesante Para destruir El poder de Monsanto El poder hambreador De Monsanto Vos tenés En la selva La Candona Con el ejército Zapatista de Liberación Un proyecto Que recupera Viejas tradiciones Mayas Que generalmente Desarrollan Una producción Muy sustentable Para un fuerte Movimiento campesino Muy numeroso Vos tenés El proyecto actual De Cuba Que es interesantísimo Sobre la base De que antiguos predios Que estaban dedicados A monocultivos Como del azúcar Ahora se entregan En usufructo A familias Que pueden trabajar En ellas Pueden producir Lo que se les cante Pueden vender Al precio que les parezca Lo cual los estimula mucho Pero que no pueden Ni enajenar Ni acumular O sea que el modelo El modelo que vamos a implantar Es un modelo De cooperativismo De autogestión El problema Es que la autogestión Llamarle cooperativismo Viene de un viejo concepto Que los pueblos originarios Manejaban Que era el trabajo En colectivo El trabajo En comunidad Combinado Con una serie De elementos Que dicen Que hoy la humanidad Necesita Tres bases Tres pilares Ideológicos Para sobrevivir El saber académico Que no se vende Que es un saber minoritario La mayor parte De nuestros académicos Están vendidos Al agronegocio Y al neoliberalismo El saber académico Que no se vende El saber tradicional De los pueblos originarios Y campesinos Que aportan En diálogo Con el saber académico Y el saber popular No tradicional Que en los asentamientos En las grandes favelas Está construyendo Estrategias de supervivencia Y de calidad de vida Que tenemos que estudiar Con más humildad Dos cositas Una Porque me quiero volver Un par de casillas atrás Con esta gente Que maneja los silos A nivel mundial Que son rostros Personas sin rostro En realidad Con mucho dinero Banco Mundial Por ejemplo Organización Mundial Del Comercio El presidente Banco Mundial ¿Cómo los imagina En su vida diaria? Hay gente por ejemplo Que no cree en el amor Gente que En su vida cotidiana Destrata A la gente Que lo rodea Sí, tendría que ser Un hijo de puta Diciéndolo Mal y pronto Mal y pronto ¿Cómo se imagina Abella A los titiriteros? En el juicio de Nirenberg Un periodista norteamericano Observaba a los criminales De guerra nazis Y dice No puedo entender Dice Ven las fotos De sus hijitos Y se ponen a llorar De ternura No, no, no La maldad pasa por otro lado Y la ambición Pasa por otro lado Es gente gorda No, no Los gordos son pobres No, no Mirá Cuando yo era estudiante Satirizábamos al burgués Como una enorme panza Con una cadena de oro Cara de chancho Hoy en general Los más ricos Son esbeltos Y se hacen tratamientos En realidad La gordura Es expresión De una mala alimentación Y los ricos Los más ricos Lo saben Pero realmente Banco Mundial Organización Mundial Del comercio La tiranía De las grandes Transnacionales Como Monsanto Esos valen mucho más Que Obama Esos están muy por arriba De Obama Obama es un servidor De todo eso Las Naciones Unidas Son un servidor De todo eso Los cascos azules Están al servicio De la destrucción De la resistencia De los pueblos En el Congo En Haití Y tratan de someter A los pueblos Y destruirlos Esa es la verdadera Digamos que El titiretero Se junta Con los demás Titireteros En Bilderberg Exacto Caga a miles De millones En un rato Y después se va a correr La 10 de Nike Pero ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque ellos saben Que el mundo así No puede seguir Y están construyendo Su Arca de Noé Pero para eso Necesitan Que todos nosotros Miremos todo el tiempo A Tinelli Para construir ellos Su Arca de Noé ¿Y cuál es su Arca de Noé? Su Arca de Noé Son pequeñas burbujas Que ya están empezando A construirse en Europa De aire puro De agua pura De comida orgánica Con una policía robotizada Y el control total Sobre nuestras vidas Que empieza con la XO Que nuestro adolescente busca Y entonces El satélite sabe Qué es lo que le interesa A nuestro adolescente Y qué es lo que le interesa Para manipularlo Que sigue con la tarjeta de crédito Con que el viejito Tenga que cobrar su jubilación En este Por tarjeta Por dinero virtual A los efectos de saber Quién ingresa Qué egresa Dónde está Y con el celular Que yo fui a ver A mi hermano en Italia Nos encontramos en Praga Y con este pequeñito Y primitivo celular De Ancel Yo bajo en el aeropuerto De Praga Y me dice Ancel Le da la bienvenida Al país checo Es decir El sistema de control Cámaras Etcétera Etcétera Sobre nosotros A los efectos de reprimirnos Eventualmente Pero por qué no lo ve Como una asociación De Antel Con alguna telefonía checa Que le da la posibilidad De llamar acá A Uruguay Si le pasa algo Ah bueno Eso sería interesante Pero desgraciadamente Lo que ha salido a luz Sobre la Agencia Nacional De Seguridad Norteamericana Sobre la falsa indignación De Angela Merkel La preocupación De la presidenta Pero por qué no tiró el celular ¿Eh? Por qué no tiró el celular Si lo están controlando Y usted tiene Un objeto de control En el bolsillo Te voy a contar una cosa Sobre la cual nadie Me pidió reserva Hace poco llegaron Una delegación De gente haitiana Que está en la resistencia Y nos reunimos Y dijo Yo le voy a pedir una cosa Yo voy a dar nombres De gente que está acá Trabajando Denunciando la situación En Haití Denunciando los cascos azules Pero señora Bella Yo le voy a pedir un favor Agarre su celular Sáquele la batería Y póngala bien lejos Del celular Porque usted se queda Tranquilo acá Pero yo vuelvo a Haití Y en Haití Los cascos azules Están trabajando Con los servicios De inteligencia Norteamericanos Para asesinar todo Con un acto de resistencia Y yo le dije Sí, tenés razón Este Realmente Hay cosas Que usar la computadora Usar el celular Pero que si Deciría que estaban Pinchando su teléfono Por ejemplo En ese momento Que eventualmente Podrían estar pinchando Por la presencia De haitianos Que lógicamente Son un peligro Para toda la estrategia De las Naciones Unidas De destruir al pueblo haitiano ¿Usted cree en la exterior De la conspiración? Obviamente Yo no sé A qué le llamás Teoría de la conspiración Yo creo en la teoría De las evidencias Pero hay evidencias No son teorías Son conspiraciones Son conspiraciones a secas A ver ya Quiero preguntarle La última cosa Se ha ido de larga ¿No? Ha sido interesante Pero lo menciono Al pasar a Tinelli Como ese efecto Idiotizante Por ejemplo Tinelli ¿Es un titiretero O es una marioneta? Yo creo que ante todo Es un infeliz Es decir Yo creo que A veces Hay una cosa Que desgraciadamente Tabaré Influyó mucho El presidente Tabaré De generar un odio Anti-argentino La gente debería saber Que en Argentina Hay productos de televisión Que son maravillosos La culpa En Argentina Tiene como todo país grande Un mercado Que da para todo Para la basura De los chismes Y para programas Culturales Formidables Algunos de los cuales Los compra Canal 5 Y lo bien que hace Entonces Eso Los argentinos son así No, no, no Los enormes responsables De nuestra idiotización Televisiva Son los empresarios Uruguayos Que compran eso En Argentina Hay de todo Pero eso Eso de Fahrenheit 451 De la televisión Estupidizante Exacto Que la gente No tenga tanto acceso A la información Al conocimiento Vuelvo a la pregunta Las personas Que están Detrás de estos negocios Pero a la vez Son conductores De programas Ellos forman parte De la conspiración O Tenés de todo ahí Tenés gente maravillosa O simplemente Están siendo usados Por otros Tenés gente maravillosa Que te hace pensar Y te hace reflexionar Desde la historia Delvis Presley Hasta cosas culturales A gente que realmente Contribuye muchísimo A la estupidización Eso va en la conciencia De cada uno Bien Tenemos que quedarnos Por acá A ver ya Le agradecemos mucho Arrimarse A suena tremendo No, no sabes Cómo te agradezco Porque como partido Chico Que no tenemos Representación parlamentaria Por un error legal Este El que se nos dé Acceso a medios Tan importantes Y con tanta influencia Este Para nosotros Es muy importante Lo vamos a volver a invitar Más adelante Porque va a haber Varias instancias En un año electoral Y si podés Polemizar A ver Si podés Nosotros no somos jerárquicos Un candidato a presidente Con un edil Con un alcalde Un candidato a vicepresidente La polémica Que ayuda Que enriquece Respetuosa Quiere debate a ella Más lindo todavía Después de la tanda Vamos a escuchar Una banda Que no sé si la conoce Se llama Rage Against the Machine ¿Alguno la escuchó nombrar? No Pero si esa gente Machina Es interesante Es odio O ira Hacia la máquina O el sistema Es un grupo De rockeros Norteamericanos Marxistas Todos estudiosos De la universidad Aunque no creo Aunque no creo Que las máquinas Tengan la culpa Pero bueno Pero tienen ese discurso ¿No? Interesante Antiglobalización Contra el capitalismo Sería bueno Que en algún acto De unidad popular Sonara Algún tema De Reyes Tenemos rockeros Y tenemos raperos Ahí está Por eso Así que muy bien Por eso lo digo Gracias a ella